Y estamos esta tarde ya culminando esta serie de las siete palabras de Jesús en la Cruz del Calvario. Las siete palabras de Jesús y esta última palabra que dijo Jesús, vamos a escucharla una vez más, poniéndole el título en tus manos o en las manos de Dios. Y repasando estas palabras, en estas siete semanas hemos leído cada semana, cada versículo de la Biblia, escuchando primeramente las palabras de perdón y que dijo el Señor Jesús, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. La segunda palabra fue la palabra de seguridad, diciendo el Señor en la Cruz, de cierto te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. La tercera palabra fue la palabra de amor, cuando el Señor dijo, mujer, he ahí a tu hijo, he ahí a tu madre. La cuarta palabra fue la palabra de sustitución, cuando el Señor dijo, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? La quinta palabra es la palabra de humanidad, cuando el Señor dijo, tengo sed. Y la sexta palabra fue la palabra de victoria, cuando el Señor dijo, consumado es. Y hoy estamos viendo la palabra de confianza, cuando el Señor dijo, Padre, en tus manos, encomiendo mi espíritu. Sí, las tres palabras que dijo el Señor Jesucristo en la Cruz, primero estaban relacionadas con el Padre y con el mundo. La cuarta palabra, Él la dijo para sí mismo, porque Él estaba desamparado. Y las tres últimas palabras fueron palabras de regreso a la comunión con el Padre. Así, como hemos estado estudiando cada semana estas siete palabras, vemos el objetivo de la primera palabra era la humanidad. Jesús estaba refiriendo a la humanidad en su papel de sacerdote al dar las palabras de perdón. En la segunda palabra, Él estaba hablando hacia el hombre, como profeta, dando salvación y esperanza. En la tercera palabra, Él se refirió a su familia, en el papel de rey, Él estaba teniendo compasión. En la cuarta palabra, Jesús estaba actuando solo, en sí mismo, en su papel de hombre, poniéndose como el cordero expiatorio, dando expiación por nuestros pecados. En la quinta palabra, Él, como Dios, estaba hablando sobre las Escrituras, en su papel de profeta, dando cumplimiento a la profecía. En la sexta palabra, Él se dirigía hacia la redención, en su papel de sacerdote, finalizando y consumando la obra. Y en la última palabra, Él se dirigió al Padre, como rey, en la comisión que Él había recibido. Así que, en este vemos el resumen y el cuadro de estas siete palabras de Jesús en Calvario. Hoy estamos celebrando aquí el inicio de la Semana Santa. Se conoce como el Domingo de Ramos. Así que dígale a la persona que está a su costado, ¡Feliz Domingo de Ramos! ¡Feliz Domingo de Ramos! Justamente en esta Semana Santa, todo el mundo cristiano, evangélico, católico, protestante, o como quiera llamarle, todos están recordando la entrada triunfal del Señor Jesucristo en Jerusalén. Cuando todo el mundo, el pueblo, lo recibía gritando, ¡Osana, Osana, bendito el que viene en el nombre del Señor! Y nosotros también damos la bienvenida al Espíritu Santo, ¡Osana! La palabra ¡Osana! significa Dios salva, o sálvanos Dios, sálvanos Señor. Sí, estaban los hombres, mujeres y niños alabando a Jesús en su entrada triunfal la última semana que pasó en Jerusalén. Pero dice la Escritura en Mateo 21, 15, 16, Que los principales sacerdotes y los escribas, viendo a los muchachos, a los jóvenes, clamando en el templo y diciendo, ¡Osana, el hijo de David!, se indignaron y le dijeron, ¿oyes lo que estos dicen? Y Jesús les dijo, sí, nunca leíste, de la boca de los niños y de los que maman, perfeccionaste la alabanza. Amén. De la boca de los jóvenes, de esa juventud, sale la alabanza. Y qué más característica de los jóvenes, que a ellos les gusta la música, ¿verdad? ¿Cuántos jóvenes hay aquí esta tarde, en este lugar? Sí, yo en mis clases de estudio bíblico en el Colegio Cristiano, tengo que decirle a los jóvenes que se callen en medio de la clase, porque así, cuando estamos en un silencio, cuando les digo, resuelvan esta pregunta, por allí no falta uno que comienza ya a corear algún corito, alguna alabanza, o cualquier canción pop de la época. Y yo les digo, cállense, que no es hora de cantar, pero no los puedo contener, porque es en su naturaleza de jóvenes, cantar y cantar sin cesar. Así que nosotros también, esta tarde, yo quiero llevarlos a un servicio muy especial, de estudiar la palabra y adorar al Señor. Amén. Así que, Cristina, póngase lista ahí en el piano, que en cualquier momento vamos a cantar, y vamos a empezar cantando esta canción, Me hirió el pecado. Me hirió el pecado, ve a Jesús, mostréle mi dolor, perdí, berrante, vi su luz, bendijo, diez, en la cruz, en la cruz, lo primero vi la luz, y las manchas de mi alma yo la vi, fue allí por fe, no vi a Jesús, y siempre feliz con el seré. En una cruz, mi Salvador, su sangre derramó, por este pobre pecador, a quien así salvó, en la cruz, en la cruz, en la cruz, con primero vi la luz, y las manchas de mi alma yo la ve, fue allí por ver, lo vi a Jesús, y siempre feliz con el ser, amén, amén. Es muy importante lo que uno dice al final de toda jornada, al final de su vida. Muchas personas han registrado en sus últimos minutos de vida alguna palabra que ha pasado a la eternidad. Si usted supiese que va a morir, ¿cuáles serían sus últimas palabras que dedicaría a los que les están escuchando? ¿Cuáles serían las últimas cosas que usted quisiera que estén grabadas en su epitafe allí en esa sepultura? Es muy importante el legado que dejamos nosotros al partir de este mundo. Jesús habló siete palabras que nosotros hoy estamos recordando. Fueron sus últimas palabras antes de morir, pero Él vivió eternamente porque resucitó. Pero estas siete palabras, al morir en la cruz, fueron importantes para nosotros hoy recordarlas y seguirlas guardando por toda la eternidad. Pero en el mundo, si nosotros tuviéramos la oportunidad de dejar un legado para las generaciones venideras, ¿cuál sería esa última palabra? Vamos a ver un ejemplo, por decir George Washington. Su última palabra antes de morir dijo, morir es duro, pero no tengo miedo de irme. Está bien. Luego, Karl Marx. Él dijo, váyase. Las últimas palabras son para los tontos que no dijeron suficiente. Luego, Ernesto Che Guevara. Él dijo, pónganse sereno y apunten bien. Va a matar a un hombre. Estas palabras pasaron a la eternidad. Eva Duarte Perón, argentina, dijo, me voy. La flaca se va. Evita se va a descansar. Bueno, parecen palabras muy inspiradas. Como por ejemplo, Luciano Pavarotti. Él dijo, creo que una vida vivida para la música es una existencia maravillosa. Y yo dediqué mi vida a eso. Estas fueron las últimas palabras de estos personajes. Pero vamos a otros personajes aún más controversiales. Por ejemplo, Frank Sinatra dijo, me estoy perdiendo. Y, ¿qué de John Lennon? Él dijo, me dieron. Murió de un balazo, ¿verdad? Michael Jackson, el famoso cantante Puck, cuando estaba muriendo, sus últimas palabras dijo, más leche. Parece irónico, pero así. Entre los más prestigiados está también Steve Jobs, que dijo, oh, wow, oh, wow, oh, wow. Así, estas palabras, estos célebres, pasaron a la eternidad. Pero, ¿qué significado tienen para nosotros? Ninguna. No tienen ningún valor, ninguna apreciación. Y, por ende, parecen más tonterías que otras cosas que pudieron dejar en el último minuto de su vida. Nosotros no sabemos qué vamos a dejar en el último minuto de nuestra vida. Por eso tenemos que vivir la vida como si fuera el último día de nuestras vidas. Como si después de este día nos van a recordar por lo que hemos dicho, por lo que hemos hecho y por lo que hemos obrado. Quisiera usted que alguien le recuerde y que pueda decir, sí, ya, ahora, descansa en paz. Descansa en paz. Sí. ¿Cómo nosotros podemos tener esa paz? De descansar. Y dejamos este mundo a la eternidad. Jesús, Él, dejó este mundo en paz. Él, su última palabra dijo, Padre, en tus manos, encomiendo mi espíritu. Él tenía esa fuerza de gritar. No porque Dios era sordo, sino porque ya todo estaba consumado. Él había triunfado en la cruz. Y ahora Él podía descansar. Padre, en tus manos, encomiendo mi último aliento. Esa es la traducción real en la Biblia. Pero lo vemos en el castellano. Encomiendo mi espíritu. Sí. ¿Qué hizo Jesús en la cruz? Él dio su vida. Jesús dio su vida voluntariamente, primeramente. Primeramente, Él dio su vida voluntariamente. Como dice la Escritura en Juan 10, 18. Nadie me la quita, sino que de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Nosotros nacemos para vivir. Pero Cristo nació para morir. Él sabía que iba a morir. Nosotros no sabemos cuándo vamos a morir. Pero Jesús estaba consciente que lo que ahora estaba viviendo en la cruz era su último momento en la tierra para pasar nuevamente a la gloria del Padre donde Él primeramente estaba. Su muerte no fue una muerte prematura. No lo sorprendió. Ni tampoco fue un suicidio, como unos piensan. El Señor había dejado el cielo para hacerse hombre como nosotros y morir en la cruz por todos nosotros. Aleluya. Mateo 20, 18 dice, Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Así el Señor Jesucristo vino por cada uno de nosotros y Él, habiendo cumplido su misión, el propósito de su venida, Él ahora dejó a su Padre en tus manos, encomiendo mi espíritu. Sí, Dios dio su vida voluntariamente. Jesús dio su vida confiadamente. Lucas 23, 46 dice que Él clamó a gran voz. Clamó a gran voz. Y cuando la palabra, dice, clamó a gran voz, los que podían entender en ese tiempo en la iglesia primitiva, pudieron entenderlo así. ¡Padre! ¡En tus manos! ¡Encomiendo mi espíritu! Eso es un gran clamor. Jesús ya había cumplido su propósito de venir a morir y esa era su victoria ahora, de morir haciendo la voluntad de Dios. Él vino para deshacer las obras del diablo, dice la Biblia, y para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. Su muerte no fue una pena para Jesús, fue una victoria. ¿Cuándo empezó esa victoria? Cuando Él decidió subir a esa cruz y entregar su vida en esa cruz. Jesús fue a la cruz como un rey, como vimos en este cuadro sinóptico, que ahora Él está diciendo, como rey, Padre, en tus manos, encomiendo mi espíritu, dando su alma como en una comisión, su espíritu en una comisión hacia el Padre, hacia la Trinidad, donde Él iba a volver. Dios tenía que dar la orden a la muerte para que lo llevara a la presencia del Padre. Como dice la Escritura en versículo 46, Él expiró, Él murió, Él dio la orden a la muerte, ahora llévame hacia el Padre. Jesús sabía que la muerte no era el fin, era el principio de la eternidad, de la victoria que Él iba a pasar ahora en adelante, toda la eternidad, con el Padre y con el Espíritu. Nosotros también necesitamos entender que nuestra vida es una vida que entregamos a Dios voluntariamente, y es una vida que tenemos que entregarle a Dios con confianza. Jesús, Él no fue crucificado fuera de su voluntad. Él sabía que iba a ser crucificado. Él profetizó sobre su crucifixión y Él profetizó también sobre su resurrección. Cuando Él fue entregado en manos de Pontius Pilatos, Él compadeció a juicio, en juicio terrenal. Pero ninguno de los que le estaban acusando pudieron encontrar una causa para crucificarle. Ni los fariseos, ni los aduceos, ni los principales judíos, ellos traían testimonios que se contradecían entre sí. No porque Él, tú tienes que crucificar a este nazareno, porque Él no paga los impuestos al César, porque Él se proclama a sí mismo Mesías, porque Él es un levantador de seduciones. Y los romanos que eran expertos en leyes y que tenían abogados y sabían sobre juicios, ellos indagaban y veían que ninguno coincidía en sus testimonios. No podían acusarle de esta forma. Entonces, Pilato hizo una pregunta que Jesús no respondió ni delante de la multitud cuando multiplicó los panes y los peces, ni delante de los fariseos que lo venían a acusar cada vez con trampas, con acertijos, sino que ahora estando solo en la presencia de Poncio y Pilatos, cuando Él le preguntó, ¿Eres tú el rey de los judíos? Jesús dijo, tú lo has dicho, yo soy. Con esto, Jesucristo se condenó a sí mismo. Poncio y Pilatos no condenó a Jesús, los fariseos no condenaron a Jesús, fue Jesús mismo que se condenó a sí mismo confesando que Él era el rey de los judíos. Eso bastó para que su ejecución fuera hecha y su juicio concluyera. Así que la muerte de Jesús no le sorprendió. Él en Jexemadí estaba orando con sudores de sangre, diciendo, Padre, si es posible, pasa de mí este cales, esta copa, pero no mi voluntad, sino la tuya. Él entendió que hacer la voluntad del Padre es ir y morir en la cruz. Por eso que Él cargó la cruz hasta el final, cuando los que estaban allí delante de la cruz decían, si tú eres el Hijo de Dios, baja de esa cruz para que nosotros te creyamos. Él no hizo ningún milagro. Él simplemente embudeció y Él simplemente dijo, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Nosotros podemos seguir los pasos de Jesús, encomendando nuestra vida a Dios. Jesús dio su vida encomendándose al Padre. El alma que nosotros tenemos, el espíritu alma, pertenece a Dios. Esta carne, este cuerpo que nosotros tenemos, es la habitación de nuestro espíritu, de nuestro espíritu alma. Algunos dicen que el hombre es tripartito, cuerpo, alma, espíritu. Otras denominaciones dicen que es bipartito, cuerpo, alma, espíritu. Alma, espíritu es uno solo. No vamos a discutir sobre estos temas teológicos, pero lo importante es que el hombre cuando deja esta vida, este cuerpo carnal, el espíritu, como dice la Escritura, o el alma, espíritu alma, regresa al Padre. Regresa a Dios quien lo creó. Regresa a Dios quien le dio. ¿Cuándo Dios dio alma o espíritu al hombre? Cuando Él, en el jardín de Edén, sopló sobre la nariz de Adán y Eva y dijo, eres un cuerpo viviente. Eres un ser viviente. Cuando Jesús dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, la Biblia en griego dice, en tus manos encomiendo mi último aliento. el soplo de vida que tú diste a la humanidad. Jesús, Él reconocía que ahora iba a dejar ese cuerpo que había sido aflagelado, que había sido martirizado, que había sido en muchas formas, humillado, desnudo, pero ahora dejaba este cuerpo y ahora regresaba al Padre en espíritu y en verdad. Cuando Jesús dijo estas palabras en la cruz, Él estaba recitando el Salmo 31. El Salmo 31 es un Salmo que todos los judíos, ellos recitan cada noche a sus hijos. Cada vez que ellos se van de viaje, cada vez que ellos se van a una jornada, cada día, antes de salir de casa, ellos recitan este Salmo y dice así, el Salmo 31, verso 5, en tu mano, en tu mano encomiendo mi espíritu, tú me has redimido, oh Jehová, Dios de verdad. Jesús, como todo judío, desde muy pequeño, había memorizado estos versículos. Había memorizado el Salmo 31. Quizás su mamá, cada vez que iba a dormir, le recitaba este Salmo 31, en tu mano encomiendo mi espíritu. ¿Quién sabe si a la mañana siguiente iba a despertar muerto o vivo? No sabía. O si iba de viaje a la escuela, en tus manos encomiendo mi espíritu. ¿Quién sabe que de camino a la escuela algún accidente le iba a pasar? En este tiempo que tanta violencia de los romanos no sabía de lo que iba a pasar en estos niños. Y cada día que tenía que salir a trabajar, a ayudar a su padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, era su oración antes de salir de casa. Pero ahora, estas últimas palabras, como rey, dando su comisión de su alma al Padre, dijo la misma palabra, en tu mano encomiendo mi espíritu. Pero no como el Salmo 31, tú me has redimido porque Jesús no necesitaba de redención, Él era el Redentor y Él era Dios y Él era Dios en verdad. Jesús encomendó a Dios día y noche constantemente acudiendo a las Escrituras. Nosotros debemos vivir con la Palabra de Dios para poder nosotros morir por la Palabra de Dios. Si nosotros no vivimos con la Palabra de Dios, no vamos a morir por la Palabra de Dios. Jesús, Él vivió día y noche constantemente recitando las Escrituras. Él podía morir también recitando las Escrituras. Nosotros debemos estar preparados para partir con el Señor porque tenemos también la Palabra. Las Escrituras que nos dice como el apóstol Pablo en Filipenses 1.21 porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. ¿Cuántos se quieren con el Señor? Según Timoteo 4.6 dice porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. El apóstol Pablo sabía que iba a ser ejecutado y ahora Él estaba encomendando su Espíritu del Señor también. Nosotros también no sabemos cuándo vamos a morir pero cada día que nos levantamos vamos a la Palabra que es nuestra guía que es nuestro tiempo íntimo con el Señor para decir Señor en tus manos encomiendo este día y al acostarnos volver a la Palabra y decir Señor en tus manos encomiendo mi sueño para que Tú me hables a través de ellos. Jesús murió en la hora más oscura de su vida. Dice la Escritura cuando ya era la hora sexta hubo tinieblas sobre toda la tierra y el sol se oscureció y el velo del templo se rasgó por la mitad. Nosotros cuando pasemos la hora más oscura de nuestra vida quizás la hora de nuestra muerte recordemos que tenemos un Padre en el cielo que nos ama. Juan 16.28 dice salí del Padre y he venido al mundo y otra vez dejo el mundo y voy al Padre. Nosotros los creyentes fuimos creados antes de la fundación de este mundo en el corazón en la mente de Cristo. En su tiempo nacimos y en su tiempo creímos y en su tiempo nos convertimos al Señor y ahora en su tiempo volveremos al Padre. Quizás en la hora más oscura de su vida recuerde que usted puede confiar en el Padre Celestial. Cristo enseñó a referirnos a Dios como Padre. Él enseñó a sus discípulos a orar cuando oren oréis así Padre nuestro que estás en los cielos. Jesús cuando estaba en la hora más oscura de su vida Él dijo Padre en tus manos encomiendo mi espíritu. Cuando nosotros pasemos en la hora más oscura de nuestra vida recordemos que el Padre Dios está en control de todas las cosas que no podemos ver. Podremos morir con la confianza de que el Padre nos recibirá. Si morimos antes que Cristo venga podemos morir con la seguridad que seremos resucitados. Esa es su promesa según Tesalones capítulo 4. Estefan cuando estaba muriendo siendo martirizado en Hechos 7 59 dice la Escritura que él dijo Señor recibe mi espíritu Señor Jesús recibe mi aliento. Nosotros encomendémonos en cada hora oscura de nuestra vida sabiendo que Dios nunca nos dejará y nunca nos desamparará. Cuarto en esa hora oscura recuerde que su Padre puede bendecir todo lo que toque la mano de él. En Josué 4.24 dice que para que todos los pueblos de la tierra conozcan que la mano de Jehová es poderosa y que para que temáis que Jehová vuestro Dios todos los días. Salmo 95 7 porque él es nuestro Dios nosotros el pueblo de su prado y ovejas de su mano. Eclesiastes 2.24 dice no hay cosa mejor para el hombre sino que coma y beba y que su alma se alegre en su trabajo también he visto esto delante de la mano de Dios. Isaías 41.13 porque Jehová soy tu Dios quien te sostiene de tu mano derecha y te dice no temas yo te ayudo Aleluya. Podemos confiar en la hora más oscura que Dios nos puede bendecir porque no hay noche que dure mil años detrás de una noche siempre viene un amanecer detrás de una crucifixión siempre vendrá la resurrección. Para terminar cuando Jesús dijo Padre en tus manos encomiendo mi espíritu nosotros también podemos encomendar en las manos de Dios no solamente nuestro espíritu sino también nuestras vidas. ¿Qué es la mano de Dios? ¿Cómo son las manos de Dios? Las manos de Dios son suficientemente fuertes para asegurar tu salvación y mi salvación eternamente. Las manos de Dios son suficientemente fuertes para asegurar nuestra salvación porque Él mismo lo dijo en Juan 10.28.29 Yo les doy vida eterna y no perecerán jamás ni nadie las arrebatará de mi mano nadie las arrebatará de mi mano mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre ¿Amén? Las manos de Dios están marcadas para que nunca se olviden de cada uno de nosotros ¿Sí? Dice la escritura en Isaías 49.15.16 ¿Se olvidará la mujer de lo que dio a luz para dejar de comparecerse del hijo de su vientre? Aunque olvide ella yo nunca me olvidaré de ti y aquí en las palmas de las manos te tengo esculpida. Dios tiene las marcas de la cruz para recordar que allí está nuestro nombre en sus llagas. La tercera cosa que tenemos que aprender es que las manos de Dios son suficientemente grandes para bendecir. Suficientemente grande para bendecir. Salvo 139.5 Detrás y delante me rodeaste y sobre mí pusiste tu mano. 1 Pedro 5.6.7 Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios para que en Él os exalte cuando fuere tiempo echando toda vuestra densidad sobre Él porque Él tiene cuidado de vosotros. No podemos nosotros transitar por esta vida sin entregar nuestra vida nuestro ser cada átomo de Él todo lo que tenemos todo lo que hacemos todo lo que hablamos todo lo que sentimos al Señor. Este es el tiempo de entregarnos al Padre. Padre en tus manos encomiendo mi espíritu. Esta palabra espíritu como les dije viene del griego peuna que significa espíritu vida eterna vida interna perdón ser disposición estado de mente ser espiritual poder vida viento aliento como en esta obra de Miguel Ángel en la capilla Sistina allí en Italia esta mano de Dios tocando Adán en la creación es la mano que se extiende hoy en día a todos los pecadores Jesús también extendió sus manos en la cruz para que todo que aquel que crea en su nombre tenga vida eterna y no se pierda nosotros podemos ahora encargar en las manos de Dios ¿qué cosa? nuestro espíritu ¿qué más? nuestra vida interna tiene alguna enfermedad entréguela al Señor encomiéndesela al Señor su ser su disposición ¿por qué no lo hace a esta hora? su estado de mente si tiene alguna preocupación un dolor de cabeza encomiéndeselo al Señor su ser espiritual o si necesita poder ayuda favor encomiéndeselo al Señor su vida entera ese aliento de vida ese soplo de vida encomiéndeselo al Señor cada respirar cada momento cada aliento que sea para la gloria de Dios concluyendo esta serie quisiera que todos todos memoricemos estos versículos en Galatas 2.20 dice con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo más vive Cristo en mí y lo que ahora vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí nunca se olviden de este versículo nunca se olviden ahora usted está con Cristo crucificado ahora Cristo vive en usted y usted vive para Cristo cada aliento de su vida es para el Señor ¿hasta cuándo? hasta que sea perfeccionado cuando entren en la eternidad Filipenses 1.6 también memorícelo por favor estando persuadido en esto que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo amén encomendemos encomendemos nuestros caminos al Señor Padre en tus manos encomiendo mi espíritu ¿qué va a encomendar en esta hora el Señor? el salmista dice en el Salmo 37 5.6 encomienda a Jehová tus caminos y Él hará Él hará Proverbos 16.3 dice encomienda a Jehová tus obras y tus pensamientos serán afirmados ¿qué quiere encomendar usted al Señor por esta hora? vamos a encomendarnos al Señor vamos a encomendarnos en oración vamos a decir Señor en tus manos encomiendo mi ser en tus manos encomiendo mi espíritu